Los Reyes del Mamo Los Reyes del Mamo Si no te ves perfecta, me he dejado alucinada tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina Me gusta eso Eso Yo te veo y no me lo creo Mírate bien te ha tratado el tiempo Y al mirarte bien antecedos Que se te reina de mi reino Te ves perfecta Me he dejado alucinada tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me he dejado alucinada tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa dime si aún quieres ser mi reina Dime, dime Si aún quieres ser mi reina Dime, dime Dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina